Y a la continuación tenemos entrevista aquí en el estudio de Sintonía San Pedro. Hemos invitado a Fernando Conque, que es un gran artista, un gran amigo, una bellísima persona. Ha formado ya su familia con su mujer y su hija y bueno, pues nos tenía un poquito abandonado, pero es normal, cuando se tiene una familia pues se requiere también mucho tiempo para ello. Y eso está muy bien, Fernando, pero también nos gusta mucho cuando nos presenta discos nuevos y seguimos ahí con la música y bueno, que nos encanta todos los trabajos que hace. Así que vamos a recordar su trayectoria profesional y su nuevo disco también. Hoy tenemos un invitado muy especial, porque además de ser un artista maravilloso, también es una bellísima persona y bueno, pues tenemos que ver los cambios de la vida de los artistas, cómo van evolucionando, cómo cambia y por eso venimos, porque aquí hay que informar de esos cambios, como los pintores, pues los artistas también componen, se hacen a sí mismos, según van evolucionando y bueno, hacía mucho tiempo que no venían, nos teníamos abandonados desde que se casó, que es una niña preciosa y una mujer estupenda, pues teníamos muchas ganas de hablar con Fernando. ¿Qué tal? Bienvenido al estudio, Fernando. Que nos teníamos abandonados, Fernando. ¿Qué has hecho, Fernando? ¿Qué has hecho todo este tiempo que no ha tenido abandonado? Las cositas de la vida, pues fuera de aquí. Hay que enfocarse a otro sitio, evolucionar, ¿no? Exacto. Hay que enfocarse también a reflexionar, a escribir, a tener ideas, ¿no? Porque eso, si no se tiene tiempo para hacerlo, no se puede tampoco hacer. Sí, hombre, la verdad que eso, la verdad que la vida va dando sus procesos, va dando sus cambios, uno ya cuando tiene su pareja, tiene su niña, tiene sus cosas, pues ya la vida va cambiando sus formas y bueno, tienes que ir para allá, para acá, hasta buscar un sitio donde mordarte y bueno, pues a mí ya me ha tocado eso. Que bien, bueno, tienes una niña preciosa, te tengo que decirte, y tu mujer que es encantadora. Y ya mismo a lo mejor te veo un dúo cantando con tu hija los dos, ¿eh? Va a ser complicado. Que los niños crecen que no te da cuenta, cuando la he visto, que era tan chiquitita y tal, y bueno, bueno, la niña que estiró un cabao. Digo, ya mismo está con el padre cantando los dos, ¿te acuerdas cuando Enrique y Ana, ¿no? Sí, la tabla de multiplicar y eso, sí. Ya tengo ya mismo con ella siendo un dúo, ¿eh? La pieza es enfocada, transmitirle lo que tú sabes relacionado con la música, Fernando. A usted le gusta, le gusta escuchar música y a él muy bailarina, eso sí, pero de momento... Lleva, ¿no? Tiene la sangre activa, ¿no? Lleva los géneros. Lleva los géneros, gracioso. Pues vamos a hacer, si te parece, Fernando, una recopilación de quién es Fernando, con cómo fue tu, empezaste tu trayectoria y también hablaremos de tu disco y de tus proyectos también a corto plazo. Bueno, pues ella, los que te conocen, te conocen, que eres un vocalista y eres un gran artista en el escenario, te vemos dándolo todo, que te hemos visto que no paras, no tienes, ¿sabes? Tu artista, bueno, vamos a hacer un parón, no, tú del tirón, ¿no? Sí, nos gusta las cosas, que no decaiga, como suele decir, un ritmito y que la gente disfrute de lo que uno hace. Pues cuéntame esa trayectoria un poquito para los que se incorporan, yo creo que te conoce todo el mundo, pero bueno, siempre habrá alguien que diga, pues yo, como he estado tanto tiempo ya también que no te hemos visto, pues para recordar un poquito cómo formaste el Grupo Azahara, cómo fueron esos comienzos y cómo sucedió lo demás. Bueno, esos comienzos fueron los inicios con Juan, con antiguo compañero y demás, con esa canción tan conocida como fue Luna Blanca, que la verdad que pegó esa... Ese bombazo, vamos, que bueno, todavía no se llega a asimilar aquí. Además con lo que ya que en todos sitios, en todas las ferias, en todos los sitios pedía la canción esta de... Sí, es una canción que, bueno, tiene bastante ritmo, es como suele pasar también con las canciones de este tipo de música, de este género musical, como es Necesito Respirar, vas a una feria y normalmente, pues te la piden. Luna Blanca, pues cuando me han visto a mí, pues es normal que te pidan una canción que la verdad que ha sonado tanto. Y después, pues nada, de Luna Blanca siguieron los Caminos Rosa María, de Don Marón, de Muera el Amor, de Resigurado. Había unas canciones que la verdad que bastante, bastante bien, se aceptaron con bastante buena percepción por parte de la gente. Y bueno, pues ese proceso termina, ese proceso se acaba, como se suele decir, todo lo que tiene principio tiene fin, ¿vale? Y bueno, pues salió la canción esta que compuse yo personalmente. Y esa ya pues... ¿Cuál es? Bueno, hablarnos de ella, porque también nos gusta mucho, bueno, tengo que decir que tú tienes siempre un estilo como Alameda, ¿no? Sí, siempre me ha gustado ese estilo de Alameda, me gusta muchísimo Triana. O sea, son canciones y son grupos que siempre hay que ampliar el recuerdo, ¿vale? Están todavía, bueno, Triana, Alameda, Alameda lo he estado escuchando últimamente a mes, o sea, en hora de conciertos, Medina Sahara, que ahora también van a hacer un tributo al Roland de Luceguilla, la verdad que Triana con esa conjunción nueva, que bueno... Jesús de la Rosa siempre será Jesús de la Rosa. Y bueno, pues yo siempre me he decantado mucho a ese estilo, al flamenco, pero me gustan mucho esos sonidos de guitarra eléctrica, esos puntos de guitarra eléctrica siempre están ahí. Un estilo musical que esas guitarras siempre me encantan. Es único, bueno, yo creo que es para inspirarte, ¿no? Los artistas en ello. Y bueno, pues este nuevo disco, cuéntame cómo se llama y cómo estás inspirado para hacer los arreglos y a lo largo de tu trabajo, que es que nos encanta saber. Esta nueva canción, la verdad que sí que está causando bastante sensación lo que es fuera de España. Bastante buena sensación de lo que, bueno, están todas las emisoras en Brasil, Uruguay, Perú, toda la zona de Latinoamérica, están encantados, están intentando de buscar a alguien para que me pueda hacer cruzar el charco y demás. Pero bueno, con su grupo hasta ahora está todavía en formación, todavía necesito un tiempo. Y bueno, hasta que no termine de conjuntar ese nuevo grupo hasta ahora, de momento no va a... Pero sí que creo que tienes ahí ya, bueno, algunos ya fichados, que son súper de los más de los más, ¿no? ¿Adelantanos alguna cosilla, Fernando? Bueno, la verdad que este single le he tenido la ayuda de dos buenos músicos, vamos, dos grupos, formación de dos grupos diferentes que la verdad que son top, como no suelo decir. Son gente que tiene una trayectoria musical de bastantes años dentro de este grupo, de este tipo de género musical y la verdad que son dos personas que da gusto de tratar con ellos. Yo he estado con ellos, vamos, se conocen en eso, y es José Pino del Grupo Arábica y es Juli Ranchal del Grupo Sefarad. O sea, son dos personas que como músicos son buenísimos y como personas mucho mejor. O sea, que no veas que encontrar también gente competente, gente que lleve el mismo ritmo, ¿no? Porque estamos hablando de la música, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Es quizá lo más complicado, ¿no? Para formar un grupo, Fernando. Lo más complicado es encontrar personas que a día de hoy no esperen nada a cambio y que les guste. Eso, vamos a ver, a día de hoy la música ya no es como era antes de todo con la pasta. Ahora te tiene que gustar para que lo que tú hagas a día de hoy no está recompensado. Son muchísimas horas que tenés que meterte de ensayo, muchísimas horas de calentamiento de cabeza, la hora de composición, de arreglo, no tiene, no está pagado, ¿vale? O sea que yo he recibido llamadas y la verdad que para tocar el Día de Andalucía en Málaga y se cree que uno lo hace por amor al arte. El amor al arte se acabó hace muchísimos años. No, es que también es para desplazarte, ya para empezar, desplazarte, llevar todos los equipos, montarlo, porque es que muchas veces que no tienen nada, ningún equipo ni nada, hay que montarlo todo, llevarlo todo, eso tiene, además, un trabajo, ¿no? Sí, es un trabajo, es un transporte, es un reunificarnos, algunos tíos de trabajo, tíos de trabajo que te pierden para hacer ese evento y la verdad es que se creen que uno lo que es que, al ser contento, está de huelga, tú no estás de huelga, tú tienes que dar el callo, eso es un trabajo. Vamos, que se piensa mucho que es por un disco, vamos, que lleva una actuación musical, voy a poner, porque es que es curioso, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que es que hay que valorar a los artistas, que no están tan valorados, ¿no? No están valorados. Lo que yo en España, porque yo recuerdo, Fernando, es verdad, que yo estuve una temporada en Londres y siempre lo digo, ¿no? Que ahí se escuchaba hace ya por un montón de años, ¿no? Hace ya 27 años y se escuchaba allí las Azúcar Moreno, los Yisiquín, entonces estaban triunfando, pero es que aquí no se conocían. Es que yo me fui a Londres y no se conocía, yo no había escuchado nunca hablar de ellos y sin embargo allí, en todos los paques que se pusieron de moda de tapas y tal, se escuchaba muy muy. Y ahora que tú me dices que estás en el extranjero y tal, digo, pues ahí, claro, ahí es donde puedes triunfar. Es que es el tema de lo mismo que eso, de lo que estamos hablando. Mónica Naranjo, por ejemplo, aquí no lo conocía nadie y se vino de allí siendo una estrella. O sea, que la gente primero parece que en España no se valora lo que uno hace, pero fuera te valoran y una vez que estás valorado fuera te valoran dentro. Es una forma que no lo sé, vamos, no sé el problema cuál es, pero en España tiene un problema con eso. Sí, pues quizás somos más tranquilos a la hora de cómo los tenemos y decimos, mira, tenemos tantos artistas y esto es tan bueno y tal, que no, no, es como el aceite en España que me habla mucho que no sabemos darle el marketing o venderlo y puede que sea uno de los factores. Faltar un poquito de, gracias a Dios, por ejemplo, es lo que yo digo, las emisoras locales, televisiones locales, siempre, quiera o no quiera, te ayudan. Ahora, estamos con el mismo problema de emisoras grandes. Yo, gracias a Dios, he podido meter mano un poquito en alguna de ellas, pero Canal Sur, Radio, 40 Principales, Europa FM, que tú tengas que coger y tengas que pagar X para que te pongan una canción. Si es una radio pública, es una radio pública, te tienen que apoyar, no decirte, no, es que esto vale tanto. Vamos a ver, por favor. Cuando se dice que es el arte, volviste de frío. La verdad que los artistas que lo tienen muy crudo, tienes que tener otro trabajo para poder sobrevivir, porque si tienes que vivir, ¿sabes? Que salen, a lo mejor salen, destaca uno, pero ¿cuánto tiempo salen un artista? Sí, musicalmente hablando, yo te digo que de la música, muy pocos y con una, vamos, los que son ya de alta escala, lo que son Alejandro Sá, lo que son de Vivi Palo, gente así, sí pueden vivir de la música. Gente que estamos empezando, no, no, porque primero no tienen un apoyo, pero el segundo no pagan lo que realmente vale hacer una cosa, como un concierto y bueno. ¿Qué opinas de los concursos? Fernando, que de los concursos están para sacar famosos y eso, ¿qué opinas de estos concursos? ¿Qué opino? ¿Te soy sincero? Claro, aquí hay que ser sincero. Puro enchufismo, puro enchufismo, yo, se llama copla, tú sí que vale, yo todo eso lo veo como es un puro enchufismo porque ya de antemano no es, no te valoran por cómo lo haces, es por cómo te cae esa persona o cómo es esa persona. También, ¿no? No es el, este se va a cantar bien, no, este se va a no, este se va a no me gusta. Ahí no hay otras cosas. Ahí no hay otras, eso, por ejemplo, no es que esté en contra de ningún programa, pero vamos, yo... No, si es que es difícil, porque muchas veces lo he pensado, digo, porque escuchas a lo mejor los castings, voces tan bonitas y tal, digo, ¿por qué eligen a este y a este no? Porque yo pienso que la voz que han tenido algunos que no han elegido ha sido a lo mejor, me ha gustado más incluso. Si es que, si nos ponemos a pensar, mira, pongamos el caso de Pablo Arborán, Pablo Arborán no se ha podido hacer famoso a través de escuchar la música, ha sido un vídeo que colgó en YouTube, es que... Claro, y eso también, ¿las redes sociales os ayudan o no? Sí, hombre, las redes sociales, quiera o no quiera, todo lo que es a la hora de promocionar, la gente te escucha por una radio, te escucha por otra, te ve en una tele, te agrega por un lado, ve lo que tú eres, ¿vale? Te va conociendo por tus escritos, por tu música, por todas esas cosas, y bueno, pues hay gente que sí que reconoce que tú lo haces bien, y también quiera o no quiera, te ayuda a la hora de distribuirte todo lo que es el material musical y a la hora de lo que son las contrataciones también. Claro que es que esto hay que moverse y hace mucho más video click, que se hagan mucho los artistas, casi todos componen una canción y los video click, yo creo que también le dan mucha movilidad también a la música, ¿no? El video click da mucha movilidad, pero sacar un video click no es tampoco un regalito del señor, eso vale un dinero, ¿eh? Sí, sí, todo lo que mueva es dinero. Vale un dinero bastante alto, es todo a través de eso, y bueno, yo siempre lo he dicho, yo soy una persona que, yo me lo hago todo, y yo me lo gano todo, yo me promociono, yo me grabo, yo voy a buscar eso, yo voy a pagar, yo soy el que va moviéndome con mis cosas. O sea, no es fácil, no es nada fácil cuando intentas salir y es que no se tiene ayuda de nada. Bueno, hay que ser positivo, que ya verás tú, ahora que tú estás ya lanzada, tocando ya terreno ya fuera de aquí, igual, bueno, cualquier día, bueno, te vemos ahí actuando, incluso en Eurovisión, fíjate tú, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este género musical no es que te ayude mucho a eso, pero bueno. Bueno, Fernando, hablar un poquito de esta canción de Me muero por ella, que es que no hemos hablado nada de ella. Pues nada, Me muero por ella es muy fácil, Me muero por ella es una canción que, bueno, después de dos años en silencio musicalmente hablando, por los motivos personales que te he visto que es lo más bonito que me ha pasado, y bueno, ha sido una canción que abasté con José Pino Rodríguez, del Grupo Lábica, que me comentó, mira, tengo aquí una cosilla, yo quiero que tú hagas esta, porque yo sé, date cuenta, que lo que nosotros hacíamos en el grupo era lo que tú haces, con cuerdas la voz de lo que tenía el chico que cantaba con nosotros, con la tuya y demás, dice, vamos a dar un pasito adelante, y digo, venga, vamos. Ya después de dos años, pues, ella tenía ganas también de ponerme en lo alto de unos cascos, y ponerme en un estudio, encerrarme y hacer algo, y bueno, pues ya una vez que te pica el gusanillo, pues siempre como suele pasar, haces una, quieres otra, y quieres otra, y todo esto pues va poco a poco, que sí tengo una idea para la próxima, pues sí tengo una idea ahí bastante buena, llevo mucho tiempo con una letra que le compuse a mi hija para sacarla, y bueno, lo que pasa es que eso tiene un trabajo bastante más complicado que hace, por ejemplo, la canción que se ha hecho de Memoro por Ella, que es de Bordón 4, los años 80, como siempre se ha querido hacer, y yo sigo las mismas formas que en su momento con Grupo Azahara, y va a seguir siendo eso, va a ser un sonido ro andaluz, ro flamenco, pero siempre con esa dulzura y esa forma de cantar, que lo que quiero es transmitir, que tengo que estar en un momento que pueda yo transmitir a la gente lo que estoy cantando, y eso quiero o no quiero transmitir, un estado de ánimo que, bueno, tienes que ir. Y bueno, y podríamos hacer como un escribillo, algo, me muero por ella, un poquito del escribillo, alguna cosita que podamos escuchar ya para que nuestros tres espectadores nos escuchen, no, yo sé que tú eres un valiente, pero por eso yo te meto en estos compromisos, ¿eh? Sería... Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero, me muero por ella, y hasta del aire que respira, tengo cero. Madre mía, qué vozarrón que tiene, tú vas a hacer como esto, como la quimera, que dice que cantaba y flotaban los brazos, los vasos, aquí teníamos uno y yo estaba diciendo, ¿verdad tú que le va a pasar como aquí, mira, que flotaban los vasos con ese bozarrón, este tono, bebo, pero mira, soy tu niña, que está acostumbrada, que ni está despertada siquiera, ¿verdad tú? Si está acostumbrada a escuchar a su padre de cantar, que me imagino que tiene la casa animada todos días, ¿no? Sí, la verdad que, vamos, como le pongas cualquier canción de, vamos, canciones de siempre, le coge el móvil y lo sé, ¿cómo no se dice? Pon a bailar, se contonea, mueve la cinturita, brazos arriba, bailar, y papá, y papá, papá en el móvil. Y papá en el móvil. Bueno, que tú, tu primera fan, vamos, y bueno, bueno, es incondicional, además, ¿no? Sí, la primera empezó siendo mi señora, y ahora ya tengo la niña. Tengo mis seguidores. Qué bien, pero de verdad que me alegra mucho estar aquí, espero que en los próximos proyectos vengas a presentármelo, y ya no tardes tanto en venir a vernos, que no puede ser, que no puede ser. Los problemas con el coche, los problemas con el transporte. Bueno, pero ya sí, yo creo que cuando ya saques todo tu proyecto, que vengas a contármelo, y bueno, decir a la gente que te pueden seguir por internet, ¿no? Sí, por Facebook. Por la, como Fernando Con, a través de Facebook, todo. Es muy fácil, porque ahí pinchamos y ya te vemos, y te escuchamos. Y novedades, y todas las cosas, todos los temas de entrevista, y ahí aparece todo. Bueno, queremos que te contraten ya para las próximas ferias que haya, tanto en Marbella, bueno, ahora viene primero la de Abril, la de Sevilla, después de la Semana Santa, a ver si en internet te ven por ahí y dicen, a ver quién está que viene aquí a cantar nuestro tablao. La verdad es que está teniendo una suerte a la hora de la promoción, que está saliendo en bastantes radios, no, como yo te he dicho, no a nivel grande, pero vamos, siempre tiene ese recorrillo que está por ahí. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por venir, y de verdad que sabes que te apreciamos muchísimo, que ya tienes una familia y que, bueno, nos encanta veros siempre, y está más en San Pedro, que está ahí en San Pedro, Alcántara, ¿no? Está ahí, bueno, estaba, y ya no sé yo, ya la talla estoy allá, ya no, ya me sé que no. Pero todavía aquí es muy cerquita. Estamos allí en la serranía. Hay que hacer cambios precios a la serranía, que estuvimos allí con una de las situaciones, y no se nos olvidaba nunca, porque lo pasamos genial. Cuando tu mujer estaba ahí también, de conseja de fiesta, que organizaste una buena fiesta, y que no teníamos que, bueno, nos quedamos a dormir, porque como la fiesta está largo, está por la mañana. Aquello se alarga, eso, la feria de los pueblecitos por ahí, eso siempre se prolonga, eso a las 7, a las 8 de la mañana nunca te la quitan. Es que la comarca de Ronda es muy grande, son muchos pueblos que las componen, a cual más bonito y que hay que visitar. Así que voy a visitar, o sea, que me encanta toda la serranía. Muchas gracias, muchos éxitos. Y vamos a escuchar, nos quedamos escuchando, que nos ha puesto aquí nuestro realizador, José, nos ha puesto aquí un trozo, bueno, nos ha puesto una canción, que vamos a escuchar, que es preciosa, enhorabuena. Muchas gracias. La conocí una tarde, apareció la primavera, cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella, la niña de mis sueños, ella es la niña de mi día. Quisieras en la sombra, que le acompañe a mi sufría, me muero por ella. Pero no sé cómo decirle que la quiero, me muero por ella, y hasta del aire que respiran en tu cero. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo a lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Y como una mamora, entre los trigales verdes, y las flores del campo, todas envidia le tienen, a los pájaros del río, les voy a contar mis penas, ellos son mis amigos, y cantándome consuela, me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero, me muero por ella, y hasta del aire que respiran en tu cero. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo a lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo a lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero, me muero por ella, y hasta del aire que respiran en tu cero. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo a lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo a lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo a lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. ¡Gracias!